Hola, soy Ariadna Gutiérrez, señorita Colombia 2014-2015 y hoy está conmigo el experto en nutrición y en fitness, José Fernández. ¿Cómo estás? ¿Sabías que no debes de temerles a los carbohidratos? Es que toda la vida nos han dicho que engordan. Los carbohidratos se pueden comer en el desayuno y en el almuerzo, ya que son la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. Por eso, conozcamos más sobre los ingredientes que son cultivados en Colombia y que serán presentados por las candidatas al concurso nacional de belleza 2015. En mi región del Cañón del Chicamocha, la arracacha es sabor y energía. Envía tu receta con arracacha al correo info arroba oster tienda punto ce o si tu preparación es escogida y gano el reto oster, estarás acompañándonos en la velada elección y coronación del concurso nacional de belleza.